Para que no tengas miedo, voy a mostrarte las herramientas que usaré. Este es el tallador, este es el pico, y esta pequeña es la excavadora. Ahora, lo primero que voy a hacer es cincelar algunos dientes de tu quijada. Quédate quieta para la anestesia. ¡Oh, Dios! ¡Miren, muchachos, es lisa en el cielo! Sí, pero sin diamantes. ¡Cuidado con la estatua de la reina Victoria! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Siento! ¡Oh, Dios! ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Te ves muy bien, amor!